Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a hacer base en el caso Fernando Baezosa, que sigue dando que hablar para debate, sobre todo entre abogados, entre juristas. Hay mucho debate respecto al fallo del tribunal que condenó a los ocho ragbears, pero fundamentalmente como disparador de otros debates más profundos. Lo vamos a charlar, ayer lo hacíamos con el ex juez Oscar Testa, y ahora saludamos al ex fiscal de Cámara, Jorge Medina. Florencia lo saluda. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está Florencia? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿usted qué opina, digamos, de ese fallo? ¿Le sorprendió? ¿Está de acuerdo con lo que resolvió? No, tengo una postura crítica respecto del fallo, por cuanto entiendo que las agravantes que aplica el tribunal en el caso de la conducta de los condenados, digamos que lo veo forzado. En este caso ha habido una condena a prisión perpetua, una condena grave, la más grave que tiene el Código Penal, sobre la base de agravantes tales como la alevosía, tales como la premeditación, como el enseñamiento. Y son agravantes que, cuando uno las observa desde un punto de vista técnico, exigen una serie de requisitos que, entiendo, en el caso no se han visto acreditadas. La premeditación exige, por lo menos, un lapso, un tiempo para poder ponerse de acuerdo en realizar determinado tipo de conducta para llevar a cabo justamente lo que sucedió posteriormente, que fue la muerte de este chico. Esto fue una cuestión absolutamente instantánea, fue en un lapso muy, muy, muy reducido donde se produce este tipo de cuestiones. Esto no es ni más ni menos lo que ocurre, por ejemplo, o ha ocurrido en diferentes oportunidades, en lo que tiene que ver los partidos de fútbol, por ejemplo, cuando un hincha de un equipo es atacado por tipo manada, por varios en el mismo tiempo. Entonces, se da una cuestión absolutamente instantánea. Es un disparador. Es cuando uno ve el lapso que ha transcurrido entre el primer episodio e inmediatamente después, cuando, valiéndose de que no había policía allí, agreden a este joven. A mí satisface la conducta del homicidio simple. Lo propio es con lo que tiene que ver con la preordenación para matar sin riesgo, como lo establece la doctrina respecto de la legocía. Es decir, la legocía es tratar de procurar por todos los medios, de llevar adelante un designio criminal, corriendo nulos riesgos. Y acá se dio una agresión, digamos, espontánea entre varios chicos que, por haber tenido antes un episodio muy sencillo, lo esperan y directamente lo matan. La escala penal del delito de homicidio simple tiene de 8 a 25 años de prisión. Yo, si hubiese sido fiscal en este caso, hubiese puesto para todos, ya sea en carácter de autores o de partícipes necesarios, los 25 años que prevé la normativa como pena. O sea, sacaría las agravantes. Sí, sí, yo veo que este juicio de pronto tiene o toma una dinámica al haberse mediatizado tanto, al estar un personaje muy mediático como es el abogado de la querella. Es decir, el tribunal para mí como que se lavó las manos. Directamente puso lo máximo y luego se terminó. Por ejemplo, tengo entendido que hay un defecto formal en la sentencia por cuanto, durante el desarrollo de la misma, digamos que encuadra la participación de los chicos que fueron condenados como partícipes secundarios. Primero, iba por el camino de la participación primaria. Y la participación primaria tiene la misma pena que el autor. O sea, tendría que haber sido perfecta para todos si era conforme a ese razonamiento. Pero luego ya en la parte resolutiva cambia y le pone una participación secundaria. Será motivo seguramente de uno de los puntos cuando recurra la defensa. O sea, perdón, quiero sintetizar como para pasar en limpia. Si usted hubiese aplicado solamente homicidio simple, que serían 25 años, para los 8, ¿verdad? Sí, sí, sí. La pregunta es... Mi criterio. ¿Lo mismo significa, digamos, que los que le pegaron y los que, por así decirlo, estuvieron de campana o los que no le pegaron a Fernando Báez Sosa, ¿le corresponde lo mismo? Sí, porque para mí son partícipes primarios, es decir, personas sin cuya concurrencia, el hecho principal no podría haberse llevado a cabo. Entonces, la participación, para mí, que le cabe, es la de coautores a los 5 chicos y los otros partícipes primarios con la pena del partícipe primario, que es la misma pena del autor. Ese sería mi criterio. En derecho, nada es absoluto. Estamos debatiendo con otros colegas el tema, y decía justamente un abogado penalista que no, que era o absolución o perpetua, porque no había medias pintas, por cuanto la alevosía fabricaba en que una persona está tirada en el piso y los otros lo agreden. Es una línea muy delgada, muy delgada, y tiene que ver con una cuestión probatoria. Pero más allá de detenernos en la cuestión técnica de si es homicidio simple o homicidio calificado, yo creo que debemos ponerle un punto de vista sociológico y criminológico a este tema, por cuanto, sí, hay una condena. Y mucha gente sostiene, bueno, sí, ahora no va a haber, fue ejemplificadora y por lo tanto no van a bajar los hechos que tienen que ver con la violencia de los jóvenes en este tipo de salidas. Ya perpetuas por feminicidio ha habido varias, muchas, muchísimas desde que se modificó la ley y los feminicidios siguen ocurriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Es el trabajo a otro nivel de la sociedad que debe realizarse para poder paliar este tipo de cuestiones, para poder cambiar. Estos chicos, cuando uno los ve, ve de dónde vienen. Estos chicos han mamado esa violencia. O sea, tiene que ver con su entorno social, familiar, permanente. Porque justamente en una situación determinada o en situaciones previas han demostrado tener un espíritu violento. Y ese espíritu violento trasciende también a sus familiares que han tenido distintas manifestaciones que tienen que ver con este tipo de cuestiones. Entonces, yo, uno lo ve a nivel internacional, de acuerdo a los pactos internacionales, un crimen de guerra tiene como máximo 25 años de prisión. Y acá estamos hablando de que recién a los 35 años, si se declara la inconstitucionalidad del artículo 14 reformado en el año 2017, el Código Penal, recién puede impedir la libertad condicional a los 35 años de prisión. O sea, digamos que es un hecho muy lamentable, muy, muy, muy triste, porque por un lado tenemos un joven muerto, y por otro lado estamos condenando a estos jóvenes a ser zombies en vida para ya salir de un modo que evidentemente quien ha pasado por los, digamos, servicios penitenciarios, en la economía, la posibilidad de esa adaptación en esas circunstancias es muy difícil, porque usted imagínese que esa adaptación va a cumplir cuando teniendo 22, 23, 24 años, sabe que va a estar por lo menos 35 años más, es decir, que hasta los 50 y pico de años. Ahora, hay un gran porcentaje de la población, que en este caso ha quedado reflejado, pero más allá de este caso digo, que no le importa mucho eso, que justamente esperan eso, el famoso que se pudran en la cárcel. Sí, 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 es una cuestión que ha sido, digamos, apañada por medios de comunicación, que nosotros sabemos perfectamente qué ideología tiene, y si por ellos fueran estaría presente la pena de muerte. Claro. Y el tema es que nosotros tenemos una Constitución que establece un Estado de Derecho y un Estado social de Derecho, en el sentido de que deben contemplarse determinado tipo de situaciones, y que ya el artículo 18 establece que las cárceles serán para seguridad y no para castigos de los feos que permanezcan en ellos. O sea, que estamos en una situación que francamente atenta contra todo lo que tiene que ver con el ciudadano común, porque acá, en este caso, se trata de esas personas. Pero usted imagínese estar en un Estado de Derecho con una justicia que directamente avanza sobre garantías constitucionales que tienen que ver también con pactos internacionales, con derechos humanos, que directamente los pasa por un Estado de tipo más represor y más duro. No se ha demostrado a lo largo de la historia y geográficamente, que la dureza no va a implicar bajar la cognición de hechos delictivos. De pronto vamos a tener una gran población carcelaria, pero los hechos van a seguir ocurriendo porque el germen de la violencia anida en la sociedad. Y eso es lo que debe trabajarse de un modo efectivo para poder llegar a tener una política de prevención del delito. De este modo, esto, digamos que no agrega ni quita nada, o sea, salvo para los involucrados. Una persona fallecida y otra, por gran parte de su vida, dentro de prisión. A la sociedad, esto no le mueve la aguja, en el sentido de que va a bajar los índices de criminalidad. Por cuanto la violencia, como digo yo, está enraizada en el cuerpo social. Y es eso lo que hay que trabajar. Ahora, ¿qué panorama complejo si uno empieza a entrecruzar distintos factores, pensando, por ejemplo, en cómo falla la justicia? Y pienso en casos muy concretos, incluso aquí en Río Cuarto, con el caso del crimen del padre Coqui, donde estuvo preso, creo que más de un año, Guillermo Arias, y después se lo terminó sobreseyendo. Bueno, perdón, no tengo exactamente si está sobreseguido en la causa, pero digo, hoy están detenidos e imputados otras personas. Y sin embargo, esa persona pasó, Guillermo Arias pasó más de un año preso, sin tener hoy una vinculación con ese crimen, y lo dice ahora la justicia, esa causa fue llevada a cabo por el fiscal Miralles. Y por otro lado, esto que usted mencionaba, y de acuerdo con la mirada de la sociedad, ahora esa sociedad, o en parte, después también termina juzgando personas, como por ejemplo, en los juicios por jurados. Qué difícil salir, ¿no?, de todo eso. Sí, lo que pasa es que son miradas distintas, porque les puedo asegurar, por experiencia, larga experiencia en juicios por jurados, que cuando llegan a conformar esos juicios por jurados, ahí ya tienen otro tipo de visión. Pero también hemos tenido casos paradigmáticos, como el caso de un homónimo mío, Medina, un sexo de las albacas, que terminó condenada, y digamos que con una prueba débil, con una prueba muy, muy endeble. Volvemos a caer siempre en el mismo, en el mismo, digamos, punto, la diferencia de miradas que existe cuando se trata de personas humildes, o cuando se trata de personas que tienen determinado tipo de estatus social, ya sea por lo económico, o por otro tipo de cuestión. Son miradas totalmente distintas. Y en eso me he dedicado toda mi vida, a decir, que lamentablemente, no quiero llegar al punto de decir que estamos en una justicia clasista, pero sí que tiene un determinado tipo de visión, que a veces la venda esa que tiene la señora justicia se pose un poco, se levanta para ver a quién se está juzgando. Entonces, estas son las cuestiones que hay que trabajar. Y ni hablar, cuando se utiliza al Poder Judicial, como modelo o como vehículo de persecución de todo lo que tiene que ver con lo político, lo que es el lawfare, ¿no? Realmente es un fenómeno que se niega sistemáticamente, pero que existe y lo vamos viendo permanentemente. Ahora está el máximo, los integrantes del máximo tribunal siendo acusados ante el Congreso de la Nación justamente por una serie de hechos que son gravísimos. lo vemos también en los tribunales federales de Buenos Aires. Como ahora realmente se ha transformado en una maquinaria aceitada para perseguir a gente que está en la vereda opuesta de lo que se ha dado en llamar el Partido Judicial que tiene mucho que ver con sectores conservadores de la sociedad. Entonces, yo creo que eso es lo que el gran debate que hay que dar es preocuparnos por eso. Esto es, disculpenme la expresión, es tan circo, es para tapar el morbo de determinado tipo de personas que posiferan por que se juzgan en la cárcel, que se mueran, lo que sea. Pero la realidad de las cosas está en cuestiones que tienen mucho que ver con lo institucional y por otro lado con lo social. Lo último, ¿sirven o cómo funcionan las cárceles en Argentina como espacio de resocialización social? No, yo entiendo que lamentablemente por más que estén en contacto permanentemente con autoridades de servicios penitenciarios, lamentablemente no tenemos un sistema en la mayoría de las cárceles que permita esa resocialización. Ahora, desde el ramo, Flor, una persona que sale después de haber cometido una condena no va a conseguir nunca más en su vida un certificado de buena conducta. Entonces, cuando quiera ir a trabajar, lamentablemente va a estar en una situación de desventajas respecto de otras personas. Entonces, toda esa franja población que ha tenido ese, entre comillas, tratamiento penitenciario, se encuentra después empujada a una situación de desamparo, a una situación de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad conduce a la marginalidad. Entonces, es eso lo que tenemos que ver. Por otro lado, el encerrar a personas para que estén en una celda de tres por tres gran parte del día y tenga un poco de patio y luego salga, eso no es socializar, porque esa gente debería estar cumpliendo con algún tipo de tarea que le permita así, por lo menos, tener su sustento, tener la posibilidad de socializar algo que luego pueda utilizar, aunque sea como emprendimiento propio, después cuando en el egreso. Y son muy pocos los establecimientos penitenciarios donde se realiza ese tipo de cuestiones. Bien. Esa es la realidad que toca, ¿no? Jorge, le agradecemos estos minutos cuando así son las cosas. Muy amable. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego. Ahí estaba Jorge Medina, el ex fiscal de Cámara de la ciudad de Río Cuarto, que también tiene mucho para analizar o explica bastante en los medios de comunicación, difunde la técnica jurídica también en medios de la ciudad habitualmente. En este caso, con una mirada distinta de la que ayer compartíamos con Oscar Testa respecto al fallo de los ocho rugbyers, eso de lo estrictamente técnico, qué figura les cabe, cuál no, eso de lo técnico. Después está todo el análisis y que me parece que es el debate que importa respecto a qué justicia tenemos y sobre todo qué justicia queremos. Hay muchos autores que ya están hablando de combatir esto del populismo penal. Básicamente es populismo penal.